Muy bien, nosotros seguimos en nuestra tarde, le vamos a pedir permiso al programa que está saliendo porque tal cual venimos anunciando en estos dos días, hoy tenemos el orgullo de recibir una muy linda visita aquí en nuestros estudios de los chicos de, claro... La Salita Amarilla del Jardín 901, Salita de Cuatro. Salita de Cuatro. Cuatro años. Bueno, ¿cómo están chicos, bien? ¡Bien! ¿Son cuántos? Veintisiete. Veintisiete. Acá no están los veintisiete. Veinticinco. Hay veinticinco. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. ¡Sí! Les preguntamos el nombre, ¿se animan a decirnos cómo se llaman cada uno de ustedes? Sí. A ver, ¿cómo te llaman? A ver, vos, decí cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Vos? Francisco. ¿Vos? ¿Vos? Bolivia. ¿Vos? ¿Vos? Indri. Renata. Martina. Jonathan. ¿Vos? Simón. ¿Vos? Isaías. ¿Vos? ¿Qué no te ves? Mateo. ¿Vos? Alma. ¿Vos? Manny. ¿Cómo te llamas? Diana. Marguerito. ¿Vos? Vicky. Felipe. ¿Vos? ¿Vos? Vicky. Vicky. ¿Vos? Emilia. ¿Vos? ¿Vos? Mateo. Y Elena, que no quiso dar el nombre. ¿Qué cara de vagos que tienen los chicos? ¿Son medio vagos o no? ¿Cómo se portan? No, se portan bien. ¿Se portan bien? Se portan bien. Cualquier propuesta les gusta. Esto es una unidad didáctica que se llama y es un recorte que es la radio, en este caso esta, y ellos van a jugar después a tener una radio en la sala. Ah, muy bien. Entonces tienen que venir a ver de qué se trata todo lo que es adentro de una radio. Claro. Porque estuvimos en la sala escuchando y no podían entender cómo podemos escuchar todos y de dónde viene, de qué cable, de dónde. Entonces, bueno, vinimos a investigar un poco. Ya le contamos los micrófonos. Exacto, hay un micrófono. ¿Cómo se llama este micrófono? Muy bien. ¿Ya lo sabían o lo aprendieron recién? Lo aprendieron. Ah, muy bien. Muy rápido los chicos. Nada que ver a nuestra época. Esta es la computadora, acá tiramos toda la música. Escuchen lo que está explicando de la música, porque ellos querían saber quién elige la música y de dónde la saca. Ah, muy bien. Cuando ayer estábamos escuchando la música en la radio, ¿qué hicimos? ¿Qué nos pusimos a hacer? ¿Bailaron un poquito? Bailamos. Muy bien. Porque estaba re divertida la música, entonces empezamos a bailar. Muy bien. ¿Y después qué había también? ¿Qué escuchamos en una radio? Tango. Tango. Le hicimos un poco de Zafi. Ah, muy bien. Y escuchábamos distintas canciones. También, ¿qué más había? Voces. Voces. Muy bien. Y queríamos saber quiénes estaban hablando, por eso querían conocer tu cara también. Y también, a ver, Mateo Piñón, ¿qué estábamos bailando ayer también? Es que escuchaste, ¿qué música que a vos te gusta? Chamamé. 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 Le gusta el chamamé, muy bien. Le gusta el chamamé. Y estábamos escuchando también chamamé, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, ¿de dónde saca la música Juan Carlos? A ver. ¿De dónde sacamos? Recién les dije, ¿de dónde sacábamos la música? De la computadora. No. De la computadora. De la computadora. Claro. Ellos a lo mejor se están escuchando por aquí, no, por eso a lo mejor se confunden. La música la elige según el programa que haya. Programa de música tropical, de música viejita, de cumbia, depende del programa que sea, se elige la música. Y nosotros tenemos dos teléfonos con los cuales la gente se comunica, nos manda mensajes o WhatsApp y elige por ahí el tema que quieren escuchar o la música que les gusta. ¿Qué música quieren escuchar? ¿Escucharon? Porque después mandamos mensajito, le dicen a la mamá y ellos ponen la música que a ustedes les gusta. Y otra cosa que ellos me contaron en esto que estuvimos investigando antes, que ellos ponen la radio en la casa cuando salen los bomberos. Exacto. Las mamás corren a poner la radio. Entonces cuando hablamos de qué, para qué servía la radio, cuál era la función, era un poco de informar también. Y vos sos periodista. ¿Escucharon lo que es Juan Carlos? Siempre cuando... Es periodista porque él le hace entrevistas a la gente que ayer escuchábamos que estaban hablando, ¿sí? Y bueno, y acá está donde se sienta la persona que le hace la entrevista. Cuando lo hacemos por la radio, sí, muchas cosas pasan afuera. Y nosotros, nosotros nos tenemos que trasladar a donde se genera la noticia. Por ejemplo, la salida de bomberos, un incendio de casa o algún accidente. Nosotros, lógicamente, tenemos que ir... Normalmente filmamos para pasarlo en el canal. Claro. Y también sacamos fotos para el diario digital. Y ahora Facebook nos permite transmitir en vivo. Hay 23 personas ahora mirando a los chicos. Y otra de las cosas que decían, que unos dijeron que iban a prender la radio y otros que miraban la compra. O sea que ahí está la gente que quiere también recibir la información por la computadora. Exactamente. A ver, levanten las caritas porque si no... Así lo ven en la casa, claro. Porque lo están mirando a la computadora. A ver cómo se están portando. Y se ven muy lindos los chicos. ¿Sí, se ven lindos? Sí, sí, sí. ¿Alguien le quiere preguntar algo? Bueno, a ver, Ingrid, ¿qué le querés preguntar? Hola. Hola, Ingrid. ¿Qué le querés decir? ¿Les gusta a los chicos ir al jardín o más o menos? ¿Les gusta ir al jardín a ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Qué suena? Para mí es un poco aburrido. Es un poco aburrido. Es así. ¿Quién dijo? La nariz apretada. ¿Estás apretada? Bueno, ¿qué le quieren contar a Juan Carlos? A ver. A ver, ¿le quieren cantar una canción? Sí. ¿Así lo ven? Manito atraviesa. ¿Quieren esa? Sí. Bueno, vamos. Vamos. ¿Están preparadas? Manito atraviesa, soy quien. Quieren jugar, subir y bajar, por el todo lugar. Dar vueltas y vueltas en la cabecita. Cuando se marean se quedan quietitas. Y después de un rato se van a volar. Tocan en el aire y no vuelan más. Muy bien. Un aplauso para los chicos. Muy bien. Son lindos, ¿eh? Sí, sí. Es un grupo hermoso. Se puede hacer lo que uno puede hacer. Además de esta actividad, juegan los chicos. ¿Qué es lo que hacen en el jardín? Sí. Y bueno, que cuenten un poco ellos. ¿Qué hacen en el jardín? Juegan. Les gusta jugar mucho. A gritar roles. Y esto va a ser a través de juegos también. Van a jugar a que tenemos una radio. Ajá. También jugaron a que fuimos a una peluquería y armamos una peluquería en la sala. Ahí es donde me atienden a mí, ¿o no? Sí. Se peinan, entre ellos también. Fuimos a ver el centro de salud y también ahí ellos jugaron a doctores, distintas atención y tenían la parte de la sala de espera. Después organizamos los juegos. Son recortes de la realidad que les llamamos nosotras. Claro, importante la presencia de los padres, también dando una mano, ¿no? Sí, acompañando, sí. Madres en este caso. Sí, 25 chicos tienen que salir y bueno, buscamos un grupo de mamás que nos acompañen. Que tienen que venir todos juntos, despacito. Sí, es parte del aprendizaje también, porque lo hablamos mucho antes de salir de la salita. Es otra realidad, nos tenemos que poner en atención a qué necesita uno el otro. Tenemos nuestros códigos. ¿Qué decimos cuando a alguien le pasó algo y vamos por la calle? ¿Qué tenemos que decir? Alto. Alto. ¿Qué significa alto? Que a uno se le salió la zapatilla. Por ejemplo. Claro. Entonces tenemos que parar todos. Y no quieren sacar los patines. Ah, los patines, bueno, pero ese es otro momento. No, está bien. No, está bien que aprendan todas esas cosas de chiquitos, ¿no? Sí, sí, de cómo comportarse. De hecho, el jardín es la parte sociable, ¿no? Que ellos aprendan la primera vez que salen de su casa y tienen una actitud sociable, cómo tengo que respetar al otro, tengo que aprender sobre qué se trata el mundo de afuera de lo que es la casa. ¿Hay chicos más chiquitos en el jardín o ellos son más chiquitos? Sí, salas de tres, dos salas de tres, dos salas de cuatro y dos salas de cinco en el turno tarde del Jardín 900. Está bien. El jardín está muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. ¿Estaban rotos los juegos? Sí, hace muchos años ese jardín. Muchos años. Así que bueno. Bueno, lo importante es que les guste el jardín, jueguen. Si hacemos ruido, ¿qué le quieren? ¿No pueden, recuerden? Qué raro, Bianca. Haciendo un poco de ruido. Bueno, ¿alguien le quiere preguntar algo más? No. ¿Yo? A ver. Miren todos los botones que tienen. Miren, porque después tenemos que armar una... Una radio en la sala. ¿Qué le querías preguntar, Alma? Se olvidó, Alma. ¿No querés estar parado? Bueno, entonces, lo que yo recién escuché que dijo Juan Carlos, que no solamente ellos trabajan acá, sino que hay otras personas que vienen en otros salarios. Porque yo a la noche escucho... Sí, compadela. ¿Qué lindo? Escucho a la noche la radio, la escucho a la mañana, todo el día. Ya está funcionando a las 24 horas. 24 horas. ¿Cómo son? 24 horas. Ayer cumplimos un año. Muy bien, un aplauso que cumplieron. Muy bien. Qué chiquitos. Somos más chiquitos que los chicos. Un añito. Un añito. Y obviamente tiene que haber mucha gente porque nosotros dos no podemos estar todo el día acá porque tenemos otras cosas. No, y aparte ir a buscar también notas y salir y... Sí, 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 sí. Y bueno, gracias a Dios acostumbramos a mucha gente a que venga aquí porque al venir a la radio nosotros hacemos radio, televisión, porque aquí ponemos una cámara del canal, que ya capturamos todas las notas directamente a nuestra computadora del canal. Aprovechamos Facebook para que se vea que mucha gente en otros lados lo puedan ver y hablamos también por la radio. Es decir, que una nota acá adentro sale en cuatro medios porque además el video después lo ponemos en nuestro diario digital. Si vamos a otro lado hay que hacer la nota allá, venir y generar todo el otro. En cambio... Acá se hace en simultáneo. Claro. Termina la nota y termina todo el trabajo para nosotros. Qué bueno. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué son las paredes así? Ay, a ver. Quieren saber. Bueno, las paredes son así. Que no se pueden romper, ¿no es cierto? Y se rompe seguido esto. ¿Qué es lo que tiene esto? Son paneles acústicos. Acústicos. Estos son los más modernos de todos. Estos son los más modernos porque tienen una ventaja que si prendemos fuego no toma. Pero la desventaja es que se rompen muy fácilmente. Claro. Pero bueno, tratamos de cuidarlo y... Es suave. Es muy suave si se rompe enseguida. Bueno, pero que no sé. Esto ayuda para cuando hacemos los programas con la puerta cerrada, como hay que hacer siempre. Sí. La voz se mantiene acá. Si no tuviésemos los paneles ni el techo ni las paredes, la voz rebota mucho y cuando la gente... Cuando pasó un auto, una monta... Sí, sí. Bueno, eso nos pasa a nosotros porque tendríamos que tener... Tenemos los paneles para poner acá, pero perdemos el contacto con el día, si salió el sol, si está nublado, si hace frío, si hay viento. Entonces tratamos de no ponerlos y poder mirar para afuera. Muy bien. Bueno, ¿quieren conocer algo más de la radio? Tienen otra parte también. Tenemos el canal. Eso es el canal. Ah, la parte del canal. Claro. Muy bien. Bueno, y ahí tenemos... Miren todo lo que tenemos que conseguir. Una computadora, un micrófono... Bueno, a ver, Isaías quiere hacer una pregunta. Isaías. ¿Cómo se escucha por la radio? Claro, lo que ellos no pueden entender es que si necesitan una antena... Sí, claro. ...que es lo que necesitan para que todas las radios en la casa que las enchufamos, escuchen. Es muy simple. A ver, escuchen, a ver cómo se hace. Párense, párense porque ya nos vamos a ver. Ya ahora sí. Y después no nos van a ver. Vamos a ver. Todo lo que nosotros hablamos, como ahora, lo toman los micrófonos. La tortuga y este micrófono que tengo yo. Ajá. Esto va, los micrófonos conectados a la consola. Ajá. De la consola salen cables, como ustedes verán, hay un montón, que pasan a los equipos que tenemos ahí en la puerta, en la entrada. De esos equipos hay una potencia, se llama potencia porque le da más fuerza a lo que nosotros hablamos. Va por un cable a nuestra antena. Escuchen, va por un cable a la antena. Y de la antena, a través de los dipolos, se distribuye por el aire. Por el aire. Mágicamente. Y cada uno en su receptor de FM nos puede escuchar. No necesariamente se puede hacer así, porque ahora se puede incluso transmitir sin antena. Nosotros tenemos nuestra aplicación, el teléfono celular, que se descarga como Facebook, como Whatsapp. Bueno, es una aplicación que se baja, se hace hoy 24 radios, se llama. La bajan y pueden estar en Japón, mientras tengan señal de internet, pueden escuchar la radio sin necesidad de tener antena. Esta es la ventaja de... O sea, y acá la antena, ¿dónde está afuera? Ahí, allá enfrente. Ah, enfrente. Ahora, cuando salimos... Pueden ver la antena. ¿Se puede ver la antena? Sí, sí, se ve perfecto. Vamos a ver la antena que tienen afuera, para que pueda pasar por el aire todas las voces y todo lo que ponen acá en la radio. Y ustedes lo pueden escuchar en la casa, en el jardín, en todos lados. Sí. Incluso lo de la antena está... Antes se necesitaba mucha altura, muchos dipolos. Hoy ya no se necesita. Tanto porque hay equipos con más fuerza, incluso ni siquiera se necesita hoy el uso de la antena. Porque por internet, repito, vos lo podés escuchar desde Japón, con la aplicación, y no necesariamente tenemos que tener una antena nosotros. Eso es la magia de internet, ¿no? Qué lindo. Pero miren cómo tiene esta... Todo en la mesa, es bien lisita, para que no haya ningún ruido, para que nadie esté golpeando. Un paño. Ellos rompieron la pared. Ay, Dios mío. Bueno, vení. Capaz que estaba en el piso. Levanta. Ellos rompieron la pared, ¿se escuchó? No, no, no. No, no, no. Te pareció. No, no, no. No, no, no. Los chicos tienen la... Sí, es como la curiosidad. Claro. De tocarlos. Ellos están en esa etapa. Todo lo toca. Claro, claro. No, no. Lo pueden probar también. Mientras no coman nada que no corresponde, ¿no? Y que estén bien ellos. Bueno, listo, listo. No, no, perfecto. Bueno, teníamos un regalito, pero lo va a traer el otro grupo. Bueno, ¿vienen ahora en un ratito? Vienen en 15 minutos. Bueno, perfecto, perfecto. El otro grupo, porque si no, dáramos más de 50 y va a ser demasiado. Claro, no iban a entrar todos. Entonces lo dividimos en dos grupos con mi otra compañera, que van a venir ahora, que también son de cuatro. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer así. Cortamos la transmisión. Sí. Seguimos con el programa que estaba. Bien. Y esperamos a los chicos que completan la sala de cuatro. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, díganme. Gracias, chicos. Saludamos allá. Acá en la cámara. Saludamos a Marcela, así los papás los ven. Chau, eh. Chau. ¿A quién le mandó saludos acá? Chau. Ah, y le tenemos que mandar saludos a los porteros que nos están preparando la leche. Ah, importante. A Eva y a Nacho nos están esperando. ¿Y alguien quiere saludar a alguna mamá, algún papá? ¿Alguien quiere mandar saludos? A mi papá. Bueno, ahí, mirá. Un saludito. Un saludito para papá, decirle al más. A ver. ¿Alguien más? Bueno, también. ¿A ver, Isa? ¿A quién? Bueno, a mamá, a mamá. Vos también a mamá. Vos, Maya. ¿Vos? Es muy chiquita. Sí, ahí te iba a decir eso. Chau, sí, saluda. Ay, decíle, saluda a mamá, decíle. Bueno, y muchas gracias por recibirnos. Es un gusto. Un aplauso para esta radio. Muchas gracias. Muy bien.